En el municipio de Itagüí, la policía metropolitana capturó 10 personas por hurto. Dos de ellas, además de este delito, son acusadas de extorsión, pues habrían pedido a una mujer 200 mil pesos a cambio de devolverle sus pertenencias robadas. Por hurtar a los comensales de un establecimiento comercial en el barrio Zampío de Itagüí, la policía capturó a tres personas. Gracias a la denuncia oportuna de la comunidad, se capturan a estas tres personas con armas traumáticas y quedan en medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Dos hombres y una mujer fueron interceptados en el barrio Las Mercedes de Itagüí después de hurtar un computador de un vehículo. El hurto a vehículos, una modalidad que tienen los bandidos, una modalidad que está establecida donde llegan a nuestra ciudad, de otras ciudades, en carros de alta gama, simulando también con pasajeros de sexo femenino y en cosa de cinco segundos se hurtan los computadores de los vehículos. Otras dos personas de 18 y 25 años fueron capturadas en el barrio El Guayabo de Itagüí por hurto de cable.